¡Bon Ice! ¡Estamos aquí para saber qué es lo nuevo de Bon Ice! ¡Miren! ¡Oh, oh, Bon Ice! ¡Oh, oh, Bon Ice! ¡Oh, oh, Bon Ice! ¡Eh! ¡Bon Ice está mejor que antes! ¡Más refrescante! ¡Más rico! ¡Y con nuevo sabor combinado! ¡Nuevo Bon Ice! ¡Fiesta de frutas! ¡What a break! ¡Nuevo fiesta de frutas! ¡Ven a disfrutar! ¡Ven a sabor combinado! ¡Es lo nuevo de Bon Ice! ¡Rico! ¡Combinamos sabores de frutas jugosas y dulces! ¡La más dulce! ¡Para crear la fiesta de Bon Ice y que tú la disfrutes! ¡Nuevo fiesta de frutas! ¡Te lo trae Bon Ice! ¡Refrescante y delicioso! ¡Tú lo tienes que probar! ¡Disfruta una fiesta en tu boca todos los días! ¡Encuentra un Bon Ice para cada ocasión! ¡Esto es lo nuevo de Bon Ice! ¡Ja, ja, ja!